Ven de tus amas, que da más Pero si yo la quiero también, escuene y diga Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Diga la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad El príncipe que ya esperaba